El senador Daniel Ávila Ruiz, el senador del Partido Acción Nacional por el Estado de Yucatán, presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, secretario de la Comisión de la Juventud y Deporte, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico e integrante de la Comisión del Turismo. La intención de ponernos en contacto con el señor senador es para que nos diga de viva voz qué está sucediendo en Quintana Roo, sobre todo él siempre ha propugnado porque se respete el Estado de Derecho allá en el Estado de Quintana Roo y en toda la República Mexicana. Licenciado Daniel Ávila Ruiz, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Don Eduardo Ramos Fuster, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu auditorio que nos esté escuchando en tu programa, en el punto crítico, pues comentarte que estamos en la ciudad de Cancún, aquí en Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, acabamos de tener una rueda de prensa con el gobernador electo Carlos Joaquín González y por supuesto nos acompaña el presidente nacional del PAN, don Ricardo Anaya y en esta rueda de prensa estamos, se habló precisamente del anuncio del gobierno federal por parte de la Procuraduría General de la República, de esta acción de inconstitucionalidad que presentó la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues prácticamente yo creo que se van a echar para atrás todos los paquetes de impunidad, los paquetes de corrupción. El Congreso del Estado, que tiene mayoría PRI aquí en el Estado de Quintana Roo, pues votó a favor de la impunidad del gobernador Beto Borja Angulo. Entonces en ese sentido, pues en ese sentido giró en las ruedas de prensa aquí en Cancún, en Quintana Roo, acompañando al presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya. Un manotazo sin duda del presidente Enrique Peña Nieto, volviendo a los viejos tiempos del PRI, donde se quitaba un gobernador y se cambiaba a modo. ¿Cómo percibes en el Estado de Quintana Roo, sobre todo allá en Cancún, la reacción de la sociedad y cómo lo ha tomado el gobernador Roberto Borja Angulo? La sociedad de Quintana Roo está harta de impunidad, harta de extorsiones, harta de corrupción aquí en todo el Estado de Quintana Roo. Esto que es anuncio de la PGR, pues lo está viendo con muy buenos ojos aquí en el Estado de Quintana Roo. Y en ese sentido, hoy se encuentra don Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, en coordinación con los nuevos diputados electos de oposición, y pues también se encuentran los presidentes municipales de Otompe Blanco de Chetumal, de la capital del Estado de Quintana Roo. Y en ese sentido, pues nosotros vamos a seguir trabajando de la mano como senador de la República, no solamente por Yucatán, sino también por Quintana Roo, don Eduardo. Que la península de Yucatán es completa, ¿no? Campeche, Yucatán y Quintana Roo, antes de que se generara esa gran división entre los tres estados, porque antes era un estado único senador, y ojalá que esta forma de ser y de pensar de todos los yucatecos, viendo Yucatán como una sola entidad, pues se siga fortaleciendo. Yo te preguntaría con respecto al anuncio del día de ayer del licenciado Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, en el sentido de que la Procuraduría General de la República va a realizar una solicitud de inconstitucionalidad con las acciones que se realizaron, sobre todo en Veracruz y Quintana Roo. ¿Cómo lo van a acompañar ustedes como senadores de la República, miembros del Pacto Federal? Nosotros vamos a esperar que de manera formal y por normatividad, la Suprema Corte de la Justicia, también por parte de la Procuraduría General de la República, les turne el expediente o les dé vista a los congresos estatales, para saber en qué términos viene la acción de inconstitucionalidad por parte de la Procuraduría General de la República. Una vez conociendo el fondo de la acción de inconstitucionalidad, pues haremos un seguimiento en coordinación con la dirigencia nacional del PAN, con la dirección jurídica del PAN, y por supuesto con la dirección jurídica del gobernador electo Carlos Joaquín aquí en Quintana Roo, y de alguna manera coadyuvar a que se le dé seguimiento y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche para atrás estos paquetes de impunidad y corrupción y de blindaje a estos gobernadores corruptos que se robaron todo, la quinta y los mangos y la mata y todo. Entonces, aquí en Quintana Roo y lo mismo en Veracruz, pues vamos a estar muy pendientes dándoles seguimiento a esta acción inconstitucionalidad, don Eduardo. ¿Cómo hacer para crear certidumbre y consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Todavía hay modificaciones que se deban hacer? ¿La ley quedó bien en los términos que fue aprobada o sientes que habrá que perfeccionarla? Yo creo, por supuesto, que se tendrá que perfeccionar, Eduardo, sobre todo la ley de responsabilidades administrativas o la famosa ley 3 de 3. Yo creo que quedó muy light, quedó muy descafeinada y pues se debería de hacer pública toda la información que está en la declaración patrimonial de todos los servidores públicos desde el presidente de la República hasta el servidor del municipio más pequeño de este país y pues como se aprobó por la Cámara de Diputados y por el Senado realmente quedó muy descafeinada. Yo creo que hay que meterle mano en septiembre que empiece el periodo ordinario de sesiones en el Senado y hacer propuestas para que haya más transparencia, para que haya más rendición de cuentas para que haya más transparencia de este lastre que nos está carcomiendo a todos los mexicanos, que es la corrupción, Eduardo. Ya escuchábamos que a Javier Duarte el día de ayer les pedían su renuncia inmediata, inclusive ex-candidatos a la gobernatura del Estado de Veracruz y el actual gobernador electo. ¿Tú crees que esta sea la vía que renuncien este tipo de gobernadores? En el caso de Roberto Borges Angulo también y que se disponga gente más prueba honesta en este último tramo que resta de su administración? Mira, yo creo que sería un error que renuncie el gobernador de Quintana Roo. Yo creo que tiene una responsabilidad de hacer una entrega-recepción en orden que porque, te comento, por supuesto, no quiere entregar, no quiere que haya una entrega-recepción. Inclusive, te comento, que ya empezó a escucharse que están destruyendo toda la información contable de acá de Quintana Roo y esto habla de corrupción, esto habla de que tiene mucha cola que le pisa en Eduardo. Entonces, por eso, de alguna manera, siento que el gobierno federal, por medio de la PGR, está interviniendo con esta acción de constitucionalidad porque pareciera que hay mucha cola que le pisen al gobernador Beto Borges y por eso, inclusive, está tratando de destruir toda la información contable del gobierno del estado de Quintana Roo. Ya hay voces que hablan de ligas con crimen organizado. ¿Tú tienes información al respecto? En ese sentido, no, no me consta. Hay algunas voces que hablan de eso, pero yo creo que será el nuevo gobierno del estado que entra a finales de septiembre con Carlos Joaquín el que haga toda la investigación. Y si hay pruebas, yo creo que se procederá no solamente administrativamente, sino también de manera penal. En el periódico El Punto Crítico del día de hoy, destacamos en la portada que la corrupción y la impunidad, el presidente Enrique Peña Nieto solicita que ya se acabe. ¿Tú crees que este sea el primer paso para consolidar la ley anticorrupción? Yo espero que sí. Todavía falta la promulgación por parte del Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación de estas siete leyes secundarias que se aprobaron en el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Yo espero que sea el primer paso para decir que el gobierno federal va en serio en contra de la corrupción y en contra de la impunidad. Y en ese sentido, los senadores de la República esperamos que el gobierno federal, independientemente de colores de oro, independientemente de partidos políticos, proceda con forma de derecho. Si algún servidor público, algún gobernador se robó el dinero de los mexicanos, tiene que pagar, tiene que someterse a la justicia. No debe quedar de otra. Estado de derecho es lo que pedimos todos los mexicanos. Senador Daniel Ávila Ruiz, pues agradezco mucho, aprecio el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, tus comentarios sobre todo y las apreciaciones que nos has hecho. Te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar en la agenda que tú tienes. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todo tu auditorio de Punto Crítico y pues aquí, desde el sureste de México, desde Cancún, Quintana Roo. Muy amable, muchas gracias. Es el senador Daniel Ávila Ruiz. Él es licenciado en Contaduría Pública, tiene maestría en Administración por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestría en Finanzas. Es un funcionario realmente que hemos visto preocupado por lo que sucede en el Estado. Muchos alzan también la voz diciendo que todos los funcionarios son corruptos. Yo diría que no todos hay que irlos analizando. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labasida. Hoy tenemos en la portada de Eduardo, freno a impunidad de gobernadores. La tenemos en la principal el día de hoy. Bueno, usted puede encontrar el periódico El Punto Crítico en puestos de periódicos y revistas por solo 10 pesitos. Y si no lo encuentra en el puesto de periódicos y revistas, puede accesar www.elpuntocritico.com ahí de manera gratuita.